¡Suscríbete al canal! Está pegando porque Luis Fonsi y Bad Bunny estaban recientemente en Ibiza, bueno también se le vio con Gianluca Bacchi y bueno lo que podemos saber es que muchos lo han reseñado a través de los diferentes portales que andaban por ahí, pero al final fue inevitable que estos dos se encontraran y montaran una fotografía juntos. Bad Bunny tiene las uñas pintadas, mi amor, siempre, siempre, según como se vaya a vestir, él se combina, yo lo hago para la ganadora, él lo hace para su vida personal. Pero que bueno que se combine el color de las uñas con la ropa. Se combina más que tú, pero... Sí, yo sé, yo siempre tengo el clásico. Ajá, pero casualmente ambos titularon en la fotografía Boricuas in the house, así que yo creo que por allí podríamos denotar como la fiesta se ha ido ampliando porque Sergio Ramos estuvo en esa fiesta, incluso en un yate. Bueno, vimos a... La fiesta de todos. La fiesta de todos, donde Gianluca Bacchi está sin camisa, donde él le ha puesto música. Sí, es que de hecho Pedro Ibiza es como el centro de las rumbas del verano en Europa, ¿no? Total, y donde generalmente todos llegan allá, entonces digo, oye, nosotros vemos que Gianluca está pinchando, deberían invitar por ejemplo a nuestra Titina Pensini, que es fabulosa, por allí ha pasado Paris Hilton, han pasado... Tiesto, grandes figuras, entonces creo que es momento también de abrir un poquito más ese mercado. Sin embargo, veo que esta rumba ha sido, no sé si coincidencial o todos se habían puesto de acuerdo para llegar a la fiesta. O había un paquete. No, no creo, Linda, no. Había un paquete. Esto somos nosotros que buscamos las ofertas. Nos pagan los paquetes de oferta entre amigos. Pero mira, salieron del Mundial de Rusia directo a Ibiza. Pero total, total, yo decía, bueno, es que esta gente no tiene compromisos. ¿Verdad? No trabajan. ¿Cómo son sus agendas? Porque para que todos coincidieran... Sí. O sea... Ay, Pedro, tú y yo que somos los pobres. Claro, nosotros que nos las pasamos recortando los cupones que llegan en el correo. En descuento hasta en la farmacéutica. Ahora... O serás tú el de los descuentos, yo no. Gracias. Ahora, una pregunta. ¿Qué tendrá en común, por ejemplo, Gianluca Baki y Luis Fonsi, por ejemplo, que son personas tan distintas? Gianluca, un tipo divorciado, un tipo que no se le conoce una pareja fija. Ajá, una joyita. Exacto, una joyita. Luis Fonsi, el tipo de casa. Pero Luis Fonsi también se divorció. Pero está casado y es responsable con sus dos muchachos. O sea, ¿saben? Sí. Una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, son dos estilos diferentes. Y tengo una amiga que casualmente se fue a la cama con Gianluca Baki. ¿Cómo que se fue a la cama? Se fue a la cama con Gianluca Baki. Pero como el tema de Karol G. No, bella. No, de verdad. Ay, después me vas a echar ese chisme de quién fue. Y le dejó en la mesita de noche su paquita de dinero, mi amor. No. Lo que ella no aceptó, gracias. Ajá. Muy digna, muy digna. Muy digna. Cambiamos de chisme. El colombiano J Balvin debutará como diseñador de una marca de ropa colombiana. La colección está inspirada en el estilo de ropa, bueno, que usa el reguetonero, colores primarios, vibrantes y siluetas urbanas y se va a estrenar en julio en el marco de Colombia Moda. J Balvin se convirtió en un ícono de la moda al ser nombrado embajador de la Semana de la Moda Masculina de Nueva York. Eso lo estuve viendo en todo lo que es la agenda del Colombia Moda de Medellín, donde Chica al Día, por supuesto, va a tener presencia esta semana que viene. Y por ahí vi que J Balvin, bueno, no J Balvin, pero sí van a estar presentes con su marca en estas pasarelas tan importantes para el mundo de la moda. Lo que sí es cierto es que el reguetón ahora llega a las pasarelas con estilos de ropa. Bueno, yo no dudo que él no se dé una pasadita por ese lugar. Sí, va, te aviso. ¿Sabes por qué? Porque si él es de Medellín es pasarse un momentico por tierras cercanas. Además, a él no le cuesta nada el boleto. Y yo creo que puede hacer un toque técnico tomando en consideración que él ha sido, ciertamente, como tú dices, el rostro de grandes firmas. Me encanta el qué. El rostro, el rostro de la moda, por ejemplo, en Nueva York. Y ha sido tildado como uno de esos íconos masculinos de la moda. Y además, bueno, particularmente he visto camisetas y ropa que ha utilizado que yo no me pondría, pero que el público general lo utiliza. Sí, creo que la tendencia va hacia lo urbano, ¿no? Y más en el verano. Y más en una ciudad tan cosmopolitan como Medellín. Y no conforme con eso, en un evento tan importante. ¿Tú crees que él se va a apelar esa oportunidad? Si va, te aviso. Igualmente tú vas a estar aquí y yo voy a estar via Skype y te enviaré la entrevista. Te envío. Te envío. Me encanta. Te envío. Te la mando por AirDrop. Seguimos con más. Y yo te envidio. Mira, Taylor Swift sigue, bueno, como que pasándola de caín, negra. ¿Qué pasó? Porque le siguen ocurriendo accidentes en conciertos de gira de este verano. Y bueno, de hecho, la última en sufrir un percance en pleno show fue Taylor Swift, quien se quedó suspendida en el aire, tal como lo vamos a ver a continuación, mientras cantaba, por el mal funcionamiento de una jaula cubierta de cristales en la que se encontraba ella. De hecho, este mismo mes hemos reseñado fallas técnicas en los diferentes shows. Sí, yo creo que es el Mercurio Retrogrado. Yo creo. Y no sé si vale la pena rescatarlo, pero bueno, sí, ciertamente Bruno Mars, Beyoncé y hasta la propia Shakira han pasado por este tipo de errores técnicos. Bueno, en su momento cuando Chino y Nacho también estaban juntos sucedió acá en Estados Unidos. Sí. Vamos a ver el video, por favor, en pantalla. Ahí está. ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero decir algo, estaba asustada y yo en su posición también lo hubiese estado, porque la mujer miraba como hacia abajo, como que cómo estamos, ¿no? Total. ¿Cómo me bajo? Vendrán los bomberos, me lanzarán la cuerda, pondrán unos colchones, o sea, la mujer no sabe qué hacer. Es como un challenge entre los artistas, ¿no? Pero total. Todos tienen rollos en la tarima. Es un reto. Yo quiero preguntar si es la misma compañía que le monta. ¡Ay, no! Los efectos especiales. A Millón se la bajaron en una escalera. Claro. Ahora vemos qué pasó esto. A Shakira también. Bruno Mars también paró el concierto porque, bueno, había unos efectos especiales. Una cosa que no funcionó. Y este programa sí continúa al aire. Y como nadie nos va a parar, al regreso tenemos más información. Ya venimos. No. 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 No.